Música Acércate, escucha este ritmo, rompiendo todos los gritos Crítico del medio te quito, si dices que esto es lo típico Me parece que no, que te confundes, tranquilo No eres el primero que se hunde, me hunde Que el público se hunde, que sude, que quemen el papiro Humo que respiro, po 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 Te pones a tiro, vas a caer fijo, con el micro siempre a tiro Así sí, así no, quien tiene que decírmelo, dejadme que decida yo No decírmelo, no haré caso, recomiendo que hagas lo mismo Nunca presa del cinismo, no te vendas que es lo mismo Antes en medio de un cataclismo, en la cruz, clavado como Cristo En la boca mixto, mitad hachís y mitad hierba, fijo que resisto No me asusta nada, después de lo que he visto Arrancan el cable, ese micro pegan al público Grito, siente como lo derrito, fuego, ya Llamas y versos, escribo, vivo, persigo el sonido Humo, se quemó el papiro, po 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 Arrancan el cable, ese micro pegan al público Grito, siente como lo derrito, fuego, ya Llamas y versos, escribo, vivo, persigo el sonido Humo, se quemó el papiro, po 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 Chico busca chica adinerada Con curvas de vértigo, adicta al látigo Y al ya te digo, morada Moneda de cambio en Wall Street Máscara en la nuit, dueña de la suite Máscara, quiero que mantengáis hasta el pequeño El tiempo es suficiente hasta que complete mi sueño Más allá de las nubes, te quedas en tierra o subes Tú decides, no mires atrás Y disfruto del sonido si me consume Dime por qué hueles mal Deja de ser tan crío, ver dibujos y merendar en McDonald's Que ya no tienes edad Eres el campeón de Europa en el curro Tocándote las bolas Así que vete, no vuelvas Sométete a este carácter y deja de joder y de dar vueltas Agárrale el cable a ese micro Y demuestra quién eres Estoy Vandal y UDA y te enseña los dientes Hueco ya, ¿qué pretendes? Quemar todos mis dientes Cantarme a ser sirviente, no comprendes Pedito a ser el médico presente Que arrebata todo el apéndice de más de mil pacientes Que sufran los ensistes, fallezcan en el ring Víndrate en mí y quiero errar hasta el confín No es un pulo Soy sonámbulo, el parque es de ámbulo Mientras escribo me muevo y mi sofá parece un pulo Sin la entretota las farolas explotan Buscan el de estar en la ropa Caducan en sí con puente a gotas Ya rebotan Llego yo, llegas tú, las manos frotan Por contiendas vallelotas Saborean la derrota, menudo es HR Jodido cabrón, verdadero los hay Que se encomiendan a la virgen de ruedo Los hay y vaya que si los hay Emborrachados de Hawái Venden hasta a su madre por entrar en juego Arráncan el cable, se micro, pegan al público Grito, siente, jodo, lo derrito fuego Llamas y versos, escribo vivo Persigo el sonido, humo Si quemo el papiro Arráncan el cable, se micro, pegan al público Grito, siente, jodo, lo derrito fuego Llamas y versos, escribo vivo Persigo el sonido, humo Si quemo el papiro Llego yo, fuego ya Arderá tu cancha Conecto de buen rollo con gente de banda ancha A los 18 me presento al mundo dando la nota Mientras tú me miras mal Y tu chorva flota Digo lo que pienso, nunca lo disimulo Si estoy aquí es por mi esfuerzo y no por poner el culo Aviso a la gente de España, que cojones pasa Que porque es asturiano no tengo una vaca en casa Fijón es mi ciudad y se está cociendo gansa Y vieja desveñada es como las turcón de Kamsa Con bases y a lo loco suelto inyecciones letales Odia a todas mis exnovias porque todas sois iguales La verdad por delante, siempre Aunque te joda A diferencia de muchos, yo no empecé esto por moda Sé que te corro en la envidia y nuestro rap te afecta El horror en un handicap, te la pone recta Gracias por ver el video Gracias por ver el video